Crees que es tuyo solamente, pero es una farsa y te conventes que esto acabará Te equivocas Tu papel es el de ser ese hombre que ya se cansó de ver Que ya no toca más, que ya no quiere más En cambio yo tengo sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy el que en tu cama probó su amor, tú eres rutina por eso Yo prefiero ser su amante, su amante La intuición no se equivoca cuando sientes celos No estás loco, hoy entérate, yo soy el otro El de ti ya está aburrido y a mí me persigue como un niño Yo soy un tú de que siempre le sabe bien Y en cambio yo tengo sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy el que en tu cama probó su amor, tú eres rutina por eso Yo prefiero ser su amante, su amante Yo tengo sus noches y su...